Y si no, vamos a entrar en 2 segundos de tiempo en la tarjeta de la serie, mi nombre es Sergio y hoy estamos en un vídeo especial, hoy es un gran día, hoy estoy mazo contento y mazo feliz porque hoy chavales y chavales, chavales y chavales, ha llegado la hora y el momento de compartir poco el de Sergio, una cosa muy importante, una cosa muy especial y un vídeo muy bonito y muy alucinante que tiene que ver con el mejor equipo del mundo, con también, obviamente, el mejor equipo de la marca Díaz y con una marca que a lo mejor va a quitarle este equipo a la marca Díaz, porque hay una marca que está muy interesada en hacerse con el nariz en fichar a conjunto blanco a partir de la campaña 2025-2026. Hoy es un día bastante bonito el que estoy viviendo y esta semana está siendo bastante dura, sobre todo porque estoy viviendo cosas bastante locas fuera de YouTube y estoy bastante cansado por ello, ¿vale? Ayer me fui a un evento de Cruz Cafune, que es un cantante que me encanta y un cantante que hizo un evento en Madrid al cual acudí porque me sacó una entrada y en el cual presentó su próximo EP y también, por ejemplo, el martes me fui a casa de la hermana de mi amigo Mario a beber cerveza con mis colegas y, sobre todo, el lunes pasé un día de mierda porque el domingo fue espectacular. El domingo España ganó la Eurocopa y yo lo viví con mis amigos del partido, lo vi con mis colegas en casa de un colega y luego nos fuimos de fiesta a celebrarlo por la ciudad, a liar una espectacular y esto me ha hecho estar bastante gilipollado y estar, sobre todo, bastante cansado. Tengo mucho sueño pendiente, tengo muchas horas de sueño que recuperar, pero aún así hoy quería publicar un vídeo y hacerlo bastante bien porque merece mucha pena compartir lo que hoy voy a compartir en este auténtico villazo. Esta idea la he tenido hace poquito, la he querido publicar un poco el de Sergio y, evidente, como yo mando en mi canal, voy a publicarla y voy a hablar de un contrato que ojalá se dé en un futuro porque a mí, te lo juro, me encantaría ver al Real Madrid patrocinado por la marca Nike a partir de la próxima temporada que es la 2025-2026. Y digo que la próxima es la 2025-2026 porque ya se conoce la próxima de Madrid y ya el Madrid va a estar con la marca Díaz en esta campaña que no ha comenzado y que es la 24-25. Esta ya está preparada, el Madrid ya conoce su próxima local y a mí me presentará en la segunda y la tercera, pero ya quiero irme a la próxima temporada para pensar así en un contrato que asocie al Madrid con la marca Nike y con una marca que nunca antes estaba presente en este conjunto blanco. A mí, por ejemplo, me encanta el Atlético porque mi equipo es el Atlético y el Atlético siempre, por mí, ha sido visto con la marca americana porque yo cuando nací el Atlético ya se ha patrocinado por la marca Nike y también ha pasado lo mismo con el Madrid. El Madrid se hizo por la marca Díaz hace ya bastante tiempo y cuando yo nací el Madrid ya estaba con esa marca y, por tanto, no he visto ni al Atlético ni al Madrid con una marca distinta a Nike ni a Díaz porque el Atlético desde que yo nací ha estado con la marca Nike y el Madrid desde que yo nací ha estado con la marca Díaz. Entonces, a mí esto me molesta porque quiero ver cosas nuevas y me encantaría, te lo juro, ver a Madrid con una marca distinta a Díaz. Actualmente es bastante complicado que se suceda porque el Madrid es el mejor equipo del mundo y el Madrid también es el mejor equipo de la marca alemana. No hay ningún equipo que reciba más pasta por parte de Díaz que el Madrid. Este equipo recibe bastante dinero y el dinero es lo que le hace al Madrid continuar con esta marca porque si hay una marca que en algún momento llega a pagar al Madrid más dinero que a Díaz, estoy seguro de que esta marca va a conseguir que el Madrid lo deje con la marca alemana, pero ahora mismo es muy complicado que una marca pague más pasta que la marca Díaz. Esto puede pasar en un futuro y esto espero que lo haga la marca americana porque hace poquito hemos visto un ejemplo que es el cual me hace soñar con este contrato que asocia a Madrid con Nike y con un contrato que ha dejado a la gente a gilipollada porque Alemania después del próximo mundial no va a estar patrocinada por la marca Adidas. No hay ninguna selección que haya estado tanto tiempo con una marca como Alemania ha estado con Adidas, pero finalmente hemos visto que todo ha cambiado, que ya no hay amor y que Adidas se va de Alemania porque a la selección alemana le ha fichado la marca Nike. Esta marca ha hecho historia fichando a Alemania para el próximo 2028 y también la marca americana podría quitarle un equipazo a Adidas y podría quitarle a Madrid. Esto sería espectacular y me haría ver a Madrid por primera vez con una marca distinta a Adidas. Así que ojalá esto pase y ojalá pase en esta campaña próxima a la siguiente, en la campaña 25-26. Esto es algo que hoy voy a imaginarme y también me gustaría comentar lo actual de Madrid porque Madrid para esta temporada siguiente, para la 25-25 ha presentado este local que aunque sea atlético me parece una auténtica locura. La anterior fue esta, deshistórica, porque han ganado la liga y también han ganado con ella la UEFA Champions League y en esta hubo color blanco, color negro y color de lado, pero ahora en esta nueva equipación solamente hay color negro de forma secundaria. Aquí hay color negro, aquí hay color negro y luego en forma principal han puesto un graficazo que tiene que ver con la cultura madrileña y que se ve con un color blanco brillante por esta zona, por esta y por esta. Esta va a ser la que van a utilizar en este curso y también, por ejemplo, pronto van a presentar esta segunda equipación que presentan naranja oscuro y naranja clarito y también aparte esta tercera equipación que a mí, os lo juro, me genera bastante envidia porque el Madrid va a tener ese último tipo antiguo de la Barca Díaz en esta próxima tercera equipación y aparte van a poner en ella un estilo polvo en el cuello y un color bastante poco visible en este equipo de Madrid. Creo que nunca antes he tenido una equipación con este tonel color. Es espectacular, presenta aparte un graficazo, así que es tradicional por este cuello y bastante innovadora por este graficazo y esto obviamente creo que a la gente le encanta, es algo que la gente no quiere perder y que la gente tiene en cuenta para seguir imaginarse a Madrid con la Marca Díaz porque esto es lo normal y lo que cualquier persona haría, pero hoy quiero llevarle a contra de la gente y hoy quiero pensar en qué necesita hacer con el Madrid lo mismo que ha hecho con Alemania, en que van a fichar este equipo, algo que han fichado hace poquito en su selección y en que van a hacer la Madrid una equipación como esta que hoy ha presentado el Chelsea. El Chelsea es el mejor equipo de la marca Nike en Inglaterra, con bastante claridad y este equipo ha utilizado esta equipación en esta temporada anterior, pero es que ahora esta equipación van a cambiarla por esta que nos ha dejado bastante gilipollas porque en ella hay algo que nunca han visto. Han puesto el color azul mandando, pero es que no de forma secundaria han puesto color naranja que nunca antes se presenta este equipo, que el Chelsea nunca antes ha utilizado y también de forma secundaria, pero casi principal, han puesto un color azul más claro que principal para cubrir esta zona, este también, por ejemplo, este cuyo e incluso este lugar de la barriga porque este graficazo se pone con este color azul clarito y con este también tono de color blanquecino porque para mí en este uniforme hay color azul de forma principal y luego ya de forma secundaria hay color azul clarito, color blanco y también color naranja. Aquí dunque naranja, aquí blanco y naranja y luego vemos el graficazo formando, parece que, ondas con azul clarito y con blanco. Esta es la hostia y sobre todo me quiero imaginar a Madrid con esta marca porque sé que esta marca, si llega a Madrid, no llegaría haciendo algo normal. Adidas hace algo normal para gustar sí o sí en cada temporada a la gente de Madrid pero Next, si ficha a ese equipo, le ficharía para hacerle al conjunto blanco algo histórico. No quieren pasar de puntillas por ninguna vida, por ningún equipo y estoy seguro de que si el Madrid ficha por esta marca, por la marca americana Knight, pueden tener una equipación como esta en esta próxima temporada. Es algo obviamente conceptual que ha hecho Guatif y que me hace imaginarme a este equipo con la marca americana en la campaña 2025-2026. Imagínate que el Madrid piensa en hacer esto, que Knight llega a Madrid para pagar más dinero que le paga la marca Díaz y que el Madrid quiere copiar esta equipación del Chelsea porque esta, al ser tan histórica para el conjunto lunes, también podría ser histórica para el Madrid y podría hacernos ver al Madrid con mucho color morado en esta futura campaña porque esto tiene morado a punta para. A mí me encanta el morado porque el Madrid muchas veces el congisto de color de forma secundaria y siempre que lo ponen en la equipación queda bastante bien. Aquí quedo de locos, aquí también y esta equipación presenta morado de forma secundaria pero yo me advenen a decir que este color es el principal porque hay mucho de este color. Vemos el escudo en estilo monogramático, aunque si es una equipación local pone el escudo de esta manera de forma monogramática en este lugar izquierdo y luego aparte también han puesto el logotipo de la marca americana con este color morado que es secundario y que en este apartado es principal porque en él, en su logotipo, hay color morado en esta punta y luego ya blanco en este lugar trasero blanco morado en el logotipo y para seguir la tendencia del Chelsea han puesto la zona final de las mangas con negro y con morado. Negro, morado, negro y morado y luego ya vemos el sponsor con negro de Fly Emirates y sobre todo me encanta ver que aquí el Madrid está patrocinado por la marca americana porque el cuello es idéntico al que hemos visto, por ejemplo, en esta equipación local del PSG. El PSG ha utilizado esta equipación en los últimos encuentros, es la de la próxima temporada y en ella hay un pequeño corte que también se ve en esa equipación del Madrid. Así que este cliente, siempre que lo veo, me deja con la boca abierta. Cuellas todas de la marca americana, logotipo con morado y con blanco y luego ya es raro ver este escudo de la equipación pero se ve porque combina la perfección con ese graficazo y el gráfico es idéntico a ese del Chelsea y se pone por esta zona o por este y también por esta barriga haciendo una equipación espectacular que el Madrid nunca antes ha utilizado. Creo que el Madrid tiene bastante costumbre y bastante normalizado el hecho de tener una equipación local que es bastante clásica, ¿vale? Porque la gente del Madrid no quiere innovar, no quiere tener nada que sea loco pero para mí la revolución a veces es necesaria. Entonces, esa revolución puede llegar al Bernabéu gracias a la marca americana y si es copiando esa equipación del Chelsea, a mí te lo juro que no me parecería ningún problema porque nos haría ver una equipación bastante espectacular. Lo he dicho, negro morado en las mangas, logotipo con este graficazo que presenta morado y blanco y luego vemos el cuello con un pequeño corte y el graficazo que se agrega por aquí, por aquí y también en esta zona inferior. Pero para mí, lo mejor de todo es que el Chelsea en esta próxima equipación local va a contar con ese gráfico en la equipación y también con este auténtico graficazo en el socios. Entonces, ver el graficazo también en estos pantalones es algo que me gusta y que parece ser Adidas no ha hecho en esta otra equipación porque en esta hay graficazo por aquí, por aquí, por aquí, inspirado en la cultura de Madrid, pero no se verá el gráfico en los shores. Así que Nike, si llega, podría hacer esto en el Madrid, podría hacer una equipación que también cuente con gráfico en los shores. Sería alucinante ver esto en el Madrid y yo te lo juro que ya comienza a hacer campaña para que el Madrid algún día vea oportuno cambiar de marca y hacernos una equipación que presente, por ejemplo, el logotipo de la marca americana. Ahora mismo es muy complicado que este equipo lo hiciera con la marca Díaz porque para fichar a Madrid hay que pagar a este equipo mucho y mucho dinero. Entonces, si hay una marca que puede fichar a este equipo, es evidente Nike, porque Nike, igual que a Díaz, también tiene bastante poder económico. Entonces, esta marca ha fichado hace poquito a Alemania, que parecía que siempre iba a estar con la marca Díaz y ya este contrato que hemos visto en Alemania firmándose nos hace pensar que cualquier contrato es posible y que Madrid, a lo mejor, algún día puede fichar por la marca americana. Así que ya lo he dicho, quería hacer campaña de este contrato, quiero pensar en que esto puede pasar y hoy, como primer capítulo de este futuro contrato, he imaginado a Madrid vistiendo así gracias a Gotif, porque Gotif ha pasado eso del Chelsea a conjunto blanco y te lo juro que esto queda incluso mejor en Madrid que en el Chelsea. Aquí queda de locos porque aquí queda una equipación bastante bonita, una equipación bastante llamativa, pero es que ver a Madrid de esta manera, con la marca americana y con tanto color morado y su equipación, a mí me deja bastante gilipollas. Así que ojalá algún día esto pueda pasar y ojalá algún día el mundo del fútbol se vuelva loco al ver al Madrid dejando a la marca Díaz para firmar por la marca. Porque esta marca, obviamente, nunca antes se la presenta en el conjunto blanco y si llegan, podrían llegar haciendo esto, que es revolucionario a punta para. Yo lo firmo. Opinad, decíme que os parece este posible contrato, que os parecería el hecho de ver al Madrid con ese algo tipo la zona derecha de la equipación y si queréis ver que el Madrid lo deja con la marca alemana Díaz, pronto. Porque aunque esto próximo es la hostia, esto igual y esto igual, quieras o no, ya cansa. Yo nací y cuando nací el Madrid estaba patrocinado por esta marca y ahora tengo 22 años y también están con esta marca. Entonces ya estoy aburrido y quiero ver cambios bruscos, novedosos y alucinantes como este. Así que, por favor, que esto pase. Porque sería la hostia, la hostia. Ha sido un placer, muchas gracias por irme, muchas gracias por el amor y gracias a la gente que me sigue porque ya por ello estamos muy cerca, pero muy cerca de ese poco de Sergio. Nada más y nada menos que 24.000 suscriptores, tío. Ojalá algún día esto pase, ojalá algún día el Madrid fiche por la marca americana NIC y ojalá NIC llegue al Madrid pagando mucho dinero y haciéndole sí o sí obligatorio el firmar con ellos. Porque si el Madrid ve que NIC llega con mucha pasta, el Madrid dirá Dios, ¿sabías? Y fichará por la marca NIC. Ojalá pase. Decirme qué comentáis sobre este contrato, si os gusta o si no. Decirme qué opináis sobre él y compartir ese guía saco porque quiero que este vídeo dé la vuelta al mundo. Después de esto, todo es posible. Esto era algo imposible, pero finalmente ha pasado. Ha fichado la marca NIC Alemania, así que el Madrid, claramente, después de esto, puede fichar también por la marca americana. Así que veamos qué pasa en el futuro porque esto puede ser alucinante. Hasta la próxima. Seguirme. ¡Chao!